Este es un asalto chido, saquen las carteras ya, bájense las pantalones, vuelos vamos a vasculiar, presten medallas y aretes, anillos y pulseras también, somos vatos muy ojetes y nadie nos va a detener, pónganse de frente a la pared, tírense al suelo, y no la hagan de tos, pues los podemos tronar, pues con la cuarenta y cinco que le baje a mi abuelo, si acaso parpadean la de hueso les vamos a volar. ¡Gracias! Este es un asalto chido, saquen las carteras ya, bájense los pantalones, los vamos a vasculiar, muy bien, los vamos a vasculiar, ¡Joder, güey! ¡Los vamos a vasculiar!